¡Suscríbete al canal! Entonces, esa es una de las cosas que quiero hacer hoy. Pero quería comentarles y dije, tal vez podemos conversar un poquito mientras me arreglo, ya que hacemos dos cosas de una sola. Es increíble lo que está pasando con todo el mundo en realidad. Y muchas veces, por más de que trates de tener una mente positiva, y ya saben que yo siempre les digo como que tenemos que concentrarnos en nosotros decidir. Y esto es algo que yo creo muchísimo, en que la felicidad se la crea uno mismo. No hay nadie de que pueda hacerte feliz a menos de que tú te sientas feliz contigo mismo. Entonces, quería comentarles, ayer no les filmé vlog ni nada, simplemente porque fue un día raro. Y cuando digo un día raro, me refiero a que... Me refiero a que no es de que nada pasó, no es de que fue algo distinto de lo que generalmente es mi rutina. Pero desde que me levanté, me levanté como con... No un muy buen humor, y no me refiero a que estaba enojada ni nada por el estilo, sino simplemente como que las energías no estaban ahí. O sea, como que por más de que yo trataba de sonreír, yo decía como que no, o sea, me levanté bien, tengo salud, a les está bien. Y todas las cosas, simplemente como que no funcionó. O sea, todo el día pasé así. Y por más de que yo trataba de volver a... O sea, de decirle a mi cabeza, como que no tienes por qué sentirte así, como que tienes demasiadas bendiciones, tienes todo lo que necesitas y muchísimo más. No pude. O sea, no podía. Y les juro de que todo el día lo sentí así. Y muchas veces, incluso hay una muchacha que yo sigo, que es una vlogger súper conocida en inglés. Incluso tiene su línea de ropa que me fascina. Es Girl Meets Glam. Les voy a dejar por si hablan inglés para que la sigan. Y ella ayer puso un mensaje que ella dice como que, dice, en estos momentos es difícil tratar de encontrar positivismo cuando en realidad, o sea, no va a ganas. O sea, como que es súper difícil. Y lo que ella dice es, incluso dice, yo trato de buscar felicidad, dice, y de mostrar eso. Dice, pero a veces siento que les estoy mintiendo. Y eso no se va a lo que muchas veces hemos hablado, de que en las líneas sociales, si es que ves una cosa o cualquier cosa, es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Porque, ¿quién pone cosas malas en su Facebook o en su Instagram? Nadie, ¿verdad? Nadie pone que una foto de ti llorando a mil y un lágrimas y pone así que me estoy sintiendo hecho pedazos. Nadie. Todo el mundo pone cosas bonitas, cosas positivas, por más de que no se sientan así. Y simplemente yo creo que es el mundo en el que vivimos que nos hemos mal acostumbrado a simplemente tratar de demostrar lo que quisiéramos que sea, aunque muchísimas veces no sea así. Entonces, ayer simplemente no tenía ganas de filmar. Les compartí en Instagram simplemente un poquito de lo que me trae a mi felicidad, que es Alice. Entonces, cuesta cualquier cosita que ella hacía, yo decía, como que esto es demasiado lindo. Y muchas de las cosas que comparto yo en Instagram de Alice es pensando en que en un futuro ella lo va a poder ver. Pensando, y muchas veces le escribo así, le escribo como que con mensajes para ella. Porque yo digo como que así en algún momento, este, cuando ella crezca y cuando ella tenga noción de qué es lo que está pasando, ella le puedo yo ver y mostrarle y decirle como que mira, esto, así eras tú cuando tenías nueve mesesitos. Así eras tú cuando tenías esta edad. Y yo creo que eso van a ser memorias bonitas para ella. Entonces, ayer es increíble. Yo veía a Alice y yo decía, qué bonito que es no tener concepto de qué es lo que está pasando. Qué bonito que es simplemente levantarte y ser la versión más feliz. Y por eso es de que los niños son tan felices, ¿verdad? Y muchas veces uno dice, qué chimo, que la inocencia en algún punto se acaba. Porque cuando eres niño simplemente te despiertas, lo que quieres hacer es jugar, comes, duermes, y esa es tu felicidad completa, ¿verdad? Y yo veía eso y eso fue lo que les compartí ayer con Alice. Y ya les digo, por más de que yo trataba y yo veía a Alice y todo, no, no pude. Entonces, terminé el día agotada. No quería saber nada de nada. Incluso generalmente que yo, como ustedes saben, trabajo durante las noches. Porque, bueno, no sé si lo he comentado, tal vez sí, que mi trabajo más, o sea, lo que más me concentro en trabajar es en la noche. ¿Por qué? Porque yo pongo a dormir a Alice tipo nueve, nueve y media, hasta que ella se duerme. Y lo que hemos estado haciendo ahora es de que, y no sé si es que esto sea bueno o malo, pero es lo que me funciona para mí, es este, que yo la hago dormir en mi cama. Y una vez que esté en mi cama, la paso a su cuna. Y ahí sí se queda. Ayer es como les dejo que estaba se despertó solamente una vez en la noche. Y era porque tenía que buscar su chupi. Y sí, entonces, ayer incluso terminé de poner a Alice en la cama y no tenía ganas de nada. Y es frustrante porque incluso conmigo misma yo me decía como que, Belén, o sea, recapacita, reacciona. O sea, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes como que lo único que quería hacer era estar en la cama y dormir y no enfrentar nada del mundo? Y tal vez es que no hubiera tenido a Alice, lo hubiera hecho. Pero cuando me fui a dormir yo dije, no, o sea, tengo que hacer algo distinto. Tengo que, porque no, no quiero. O sea, yo personalmente odio sentirme así. O sea, y como les digo, yo porque incluso creo mucho en el hecho de que tú creas tu propia energía. Entonces me fui a dormir, estaba leyendo un libro y dije como que no, ok, voy a dormirme temprano, no voy a trabajar y pues mañana será otro día. Entonces ahora que me levanté estaba todavía con un poquito de sueño cuando Alice se despertó, que ya eran las nueve y media de la mañana. Tenía una pereza irle a ver, como les digo, ya incluso en la cámara decía como que Alice estaba despierta por 18 minutos. Y no es de que estaba llorando, estaba simplemente ya ahí sentadita y ya. Pero dije, no, me voy a levantar y va a ser totalmente distinto. Y hay veces de que a mí me sorprende como, y esto les digo porque incluso cuando yo estaba pasando por lo que tuve que pasar con todo lo que ustedes saben, cada vez que yo me bañaba, apenas me despertaba, era un cambio así. Y no sé, o sea, yo no sé si es que solamente conmigo, no sé si es que hay alguna versión científica detrás de lo que el agua caliente puede hacer. Y no es de que me tome un baño relajante ni nada, porque otra cosa es de que me desperté y yo sé que mi mami, especialmente ahorita con los invitados, en la mañana se ocupa. Ella baja, hace el desayuno y no me puede ayudar con Alice. Entonces yo dije, no, yo lo primero que voy a hacer es bañarme y no me importa cómo. Alice está en una etapa en la que si es que la dejo en algún lado, busca la manera de, es difícil hablar y tratar de hacer esto. Entonces por eso te decimos que así. Este, por ejemplo, yo saben cómo las dejaba en ese cosito que se hace así y ahí me podía bañar. Bueno, ahora ya no se queda, no se queda ahí quieta. Entonces este es más difícil. Entonces yo dije, no, ¿saben qué le parece? Voy a agarrar, me la voy a meter a la ducha conmigo. Al fin y al cabo, ahí es donde ella se baña. Ella sabe lo que es y vamos a ver cómo nos va. Entonces me la metí a la ducha conmigo mientras que yo me bañé. No fue el baño, como les digo, más relajante de la vida. Había, este, ella quería pararse encima mío, no me dejaba rasurarme bien, pero traté de hacerle lo más divertido que pueda pensar. Nos bañamos, de ahí este, bueno, me bañé yo, porque a ella solamente la dejé jugar con el agua. Como ella la baña siempre todas las noches, recién la bañé pues anoche, entonces dije, no, no necesita que le enjaue ni nada. Entonces estuvimos un rato jugando ahí con ella en el agua. Salí yo de la ducha y ya les digo, o sea, yo solita, como que yo y Alice. Entonces le envolví a ella en su toallita, la dejé que se siente ahí un ratito mientras que yo salía del baño. La cambié a ella, la puse guapa, después vine yo, me puse ropa, o sea, me cambié de ropa y bajamos a desayunar. Y no tienen idea la productividad desde ya cómo ha sido. O sea, como que ahora sí me siento como que puedo hacer algo, como que, este, tengo ganas de hacer algo, me siento bien, me siento feliz, y miren, estoy aquí hablando con ustedes mientras que me arreglo. Y yo en serio creo, o sea, como que yo sé que parece medio loco, pero yo en serio creo que una ducha en la mañana te puede cambiar totalmente el día. Así que es algo que, para recomendarles, si es que hay veces de que te levantas y dices como que no, hoy definitivamente no va a ser mi día, me siento demasiado bajoneada, no quiero hacer nada. Una es totalmente normal, una le pasa a cualquiera. No por eso eres mala mamá, mala hija, mala hermana, mala esposa. Todo el mundo tiene derecho a tener sus días malos, los días en los que simplemente quiere quedarse en la cama. Y si es que tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Porque muchas veces uno necesita esos días simplemente de uno pensando con, con tú y tus pensamientos, como quien dice. Y es todo lo que se necesita para recargar las energías. Entonces todo el mundo tenemos derecho de tener un día malo. Simplemente no dejes que eso afecte tu semana, ni tu mes, mucho menos tu año. Una vez de que tengas esos días, al siguiente día trata de hacer lo que sea. Para mí, ya les digo, fue un baño, una ducha. Y Belén está lista para conquistar el día. Y sí, pues simplemente quería compartirles eso. Y ahora se me cayó, emocioné demasiado. Este, de que sí, a mí, ya les digo, una ducha me funciona maravillas. Tal vez para ti es una taza buena de café. O una ducha, no ducha, pero un baño, o sea, en la tina. O tal vez puede ser un desayuno con algo que te guste específicamente. Hay muchas veces que corre la gente. Yo aquí todavía veo a mis vecinos de que salen a correr o van al parque. O cosas así. Lo que sea que te haga feliz y que te distraiga un poquito. Yo creo que lo que sea que tú sabes de qué cambia tu amor. Hacerlo primera cosa en la mañana es lo que dictamina o determina cómo vas a pasar el resto del día. Entonces, sí, quería simplemente compartirles ese poquito mientras que me arreglaba aquí. También estoy, como les digo, estoy trabajando en un proyecto nuevo que pronto les podré compartir. Que estoy súper contenta y emocionada de poderles hacer partícipes. Dios mediante este domingo. Porque, como saben, este domingo es nuestro cumpleaños. No sé cuándo, cuándo baje este video. Pero tal vez está propieta esta misma semana. Entonces, el domingo es nuestro cumpleaños. Así que hemos estado con cara tratando de ver cómo hacemos para poder celebrar lo que sea nosotros, entre familia. Porque, obviamente, como ustedes saben, es de que podemos salir con nuestros amigos o hacer cualquier cosa. Así que eso es lo que estamos haciendo por el momento. Y sí, voy a terminar aquí de arreglarme. Por lo menos ya conversamos un ratito. Y ahorita nos vemos. ¡Gracias!